Voy a la torre a rescatarte pequeña princesa Valentina soy tu caballero mataré a ese dragón por ti pa 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 con la condición de que vayas a dormir cierres tus ojitos si duermas que mañana que mañana te invitaré a jugar pa 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 dibuja flores de todos colores dibuja soles muy grandotes muy grandotes muy grandotes escribe nombres aquí no hay errores canta conmigo no desafino co corre por los pasillos come pastelitos grítame grítame al oído que me amas que me amas te arrobar te arrobaré en las noches besos besos en la frente tus fantasmas los exterminaré con aviones de papel El papa papa, el papa papa, movimiento suave, con la protección de tu paz. El papa papa, el papa papa, movimiento suave, con la protección de tu paz.